Buenas tardes, estamos aquí para Kingdom Music Channel con el señor Sheriff Estrada y estamos a punto de comenzar una entrevista, así que no se la pierda. En Fast Mail tenemos servicio de empaque profesional para que usted envíe tranquilamente cada uno de sus artículos tan apreciables, tanto para usted como para nosotros. Hacemos lo mejor para que sus artículos lleguen en perfectas condiciones a su destino. Todos estos servicios que tenemos aquí en Fast Mail son para usted, en Fast Mail. Muy buenas tardes, estamos centrados de que está corriendo para su reelección en su quinto periodo. Estamos en Nogales, Arizona, una ciudad con resultados, donde se vive tranquilo, donde se vive a gusto. ¿Qué nos puede decir en base a sus propuestas para este nuevo periodo? Pues ya, señorita, va a ser la sexta administración, si tengo éxito o no. Y yo creo que en las cuatro décadas que tengo en seguridad pública aquí en esta ciudad y en este condado, pues lo que yo traigo es la experiencia, el conocimiento de la comunidad, de la cultura, de la economía aquí en la frontera. Y lo que me gustaría ver es que estuviera mucho más segura. Tenemos una comunidad y una frontera muy segura, pero no dejamos de tener problemas con las drogas y problemas con la gente que cruza ilegalmente. Al modo que mientras haya esos problemas, y los Estados Unidos tienen como un quinto de los habitantes en el mundo y utilizamos, abusamos, arriba del 50% de las drogas ilegales, sabemos que es un problema mayor y luego tenemos el problema de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque hay necesidad de otros países y aquí hay oportunidades. Al modo que mientras tengamos eso, ese imán que jale gente por las drogas y por la necesidad de trabajo, vamos a tener que trabajar y ser más activos y tratar de prestar la mejor seguridad que podamos hacer y yo con la experiencia, los años que tengo, las relaciones que he tenido con los tres niveles de gobierno, pienso que podemos seguir adelante, tener más éxito, traer todos, a platicar sobre estos temas, utilizar todos los recursos que hay para poder tener un acondado y una comunidad mucho más segura. La experiencia, los contactos, las relaciones tienen mucho que ver y yo creo que van a seguir dando muy buenos resultados. Muy bien, entonces queremos invitar a todos los votantes para que analicen los resultados ya otorgados, para que analicen las propuestas y hagan la mejor elección sin lugar a dudas. Pues espero que voten nuevamente, por mí he tenido éxito, como le digo, en cinco ocasiones ya, me siento muy orgulloso de eso y dándome la oportunidad de hacer un servicio que creo yo que es muy importante, la seguridad de una frontera, la seguridad de una comunidad, que ojalá voten por Tony Estrada ahora en agosto y en noviembre del 2012 para poder seguir prestando ese tipo de servicio y el profesionalismo y la integridad que se puede dar a este puesto. Pues si queremos un hogar de seguro ya sabemos cuál es la opción. Con Tony Estrada, para el Guacil del Condado de Santa Cruz. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, para Kingdom Studio TV, Susana Velasco.